Claro que los guanacastecos necesitamos más trabajo. Optemos por un diputado que trabaje por los jóvenes, mujeres y gente que se esfuerza. Soy Aida María Montiel y tengo el carácter y la experiencia para sacar adelante a Guanacaste. El momento es ahora. Antonio Álvarez de Santi. Gracias por ver el video.